¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos nuestros seguidores y seguidas de Lindan Cosmetics tanto en nuestro sitio oficial de Facebook como en nuestro sitio oficial de Instagram. Aquí estamos un lunes más cada 15 días, ya sabéis que os traemos lo último en consejos para la aplicación de nuestros productos o nuevas tendencias de moda o nuevas presentaciones de productos que acabamos de sacar al mercado de Lindan y hoy no podía faltar. Ahora os explicaremos qué es lo que vamos a traer, estamos llamando a que os estéis uniendo en este directo, ya se va uniendo gente ya, ¿la que es? ¿Sí? Y a mi derecha, pues como no podía ser de otra forma, tengo a responsable técnico de educación y técnico de Lindan Cosmetics, Fernando Espósito, muy buenas. Pues buenas tardes, buenos días para nuestros amigos al otro lado del océano. Hoy venimos a hablar un poquito de nuestras ampolletas, de nuestros tratamientos en loción que nos van a aportar no tan solo una vitamina de rejuvenecimiento para el cabello, sino que también, pues es un tratamiento de equilibrio tanto para polo cabelludo como para cabello. Y hace poco lanzamos estos nuevos productos al mercado, ha tenido una aceptación increíble por todos vosotros, cosas que os agradecemos, de hecho. Pero hemos tenido muchísimas preguntas, muchísimas dudas, sobre todo en el tema de las inerquías, de las combinaciones, de las posibilidades de tratamiento combinando con otros productos de K-series, de nuestra línea de tratamientos. Y hoy queríamos aprovechar un poquito para aclarar todas esas dudas y para poder hablar de la propiedad de estas ampollas y del beneficio que maximiza el tratamiento cuando es combinado con otros productos. Entonces es un poquito lo que hoy hemos venido a explicaros, ¿no? Pues sí, a partir de las 6 de la tarde, hora de España, empezaremos con este directo oficial desde el sitio de Instagram de Lendan Cosmetics y el sitio de Facebook de Lendan Cosmetics. Claro, tenemos un buen catálogo de productos en Lendan con los que mezclar, ¿no? Estas ampollas que nos lo dirás a lo largo de este directo. Pero hay una mascarilla, que es una de las mascarillas más icónicas de Lendan, que es Hair ID, ¿verdad? Hair ID... ¿Qué tiene un especial? Sí, lo especial es que hoy en día, por el tema de la proliferación o la ventana abierta al mundo que es Internet, quizás el tema de tratamientos está muy asequible al público que serían nuestros clientes finales. Entonces, nosotros habíamos considerado que teníamos una responsabilidad hacia vosotros los profesionales y teníamos que hacer algo que representara un producto que fuese exclusivamente vuestro. Trabajamos en ese concepto, utilizando el concepto que todos los profesionales llevamos utilizando durante muchos años en los tintes, que realizamos nuestras mezclas y ofrecemos a nuestros clientes el tinte personalizado y pensamos por qué no, al igual que por ejemplo en estéticas en piel o en tratamientos a nivel de lo que sería faciales y demás se está haciendo, por qué no utilizar principios activos que podamos ofreceros a vosotros como clientes y que a través de una base como GENIDY os podamos ofrecer una mascarilla que no sea tan solo la mascarilla en presentación, sino que sea la mascarilla de vuestra elección, a través de vuestros ingredientes, a través de vuestro conocimiento y a través de vuestra experiencia porque quien más entiende de cabello sois vosotros que tenéis al cliente delante. Entonces, en cierta manera, como yo siempre digo, esto es venderos ingredientes para que vosotros cocine y vuestro plato. En este concepto, que es un concepto que yo creo que profesionalmente es algo que tendríamos que tener todos en nuestro salón, hemos incorporado también la tecnología de los nuevos productos de Recovery y se consiguen unos resultados impresionantes. Entonces, quiero aprovechar en este momento que me ofrece WMV para hablaros de esto, para hablaros de esta mascarilla Jairi B y las posibilidades infinitas que se pueden dar a través de los activos, bien los de las propias líneas Jairi o bien estos que nos está ofreciendo hoy Recovery. Muy bien, Fernando, pues hablaremos de todo ello. Estamos, nada, a puntito de arrancar este directo y de daros consejos sobre estas sinergias entre las nuevas ampollas cobridas, con la de recuperación capilar como la de brillo, con otros productos del catálogo de tratamiento de Lendan Cosmetics. Ahora sí, son las 6 de la tarde en la España peninsular y en las Islas Baleares, las 5 de la tarde en las Islas Canarias y en Portugal. Os damos las buenas tardes si nos veis desde España y los buenos días si nos veis desde Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos otra vez aquí, como cada 15 días en Lendan, en el sitio de Facebook y en el sitio de Instagram para ofreceros un directo con consejos sobre la utilización de nuestros productos, de productos de catálogo y para ello, pues obviamente tenemos aquí al profesional que mejor nos puede hablar de los productos de Lendan, el responsable de educación técnico de Lendan Cosmetics, Fernando Espósito. Muy buenas. Muchas gracias, Iván. Vamos a hablar hoy un poquito de la línea de tratamiento. Pensamos o consideramos que el tratamiento es súper importante, no tan solo para los profesionales, sino también para nuestros clientes. Son los productos más consumidos dentro del salón y los más demandados por el cliente final, debido a que lógicamente la gente, por supuesto, le encanta cambiar, le encantan los estilos, les encanta la moda, pero sobre todo les encanta preservar la calidad del cabello y recuperar esa calidad en caso de que se vea mermada por cualquier química o por cualquier técnica alternativa. Entonces, el tratamiento tiene que posicionarse como un producto de necesidad dentro del salón y nosotros tenemos que hacer ver al cliente de que el tratamiento es fácil, es sencillo y no es caro. En ese concepto nació toda la línea Recovery y os puedo decir que después de apenas un mes de lanzamiento de toda esta línea, pues hemos entrado dentro del salón ya que el producto resulta de muy altas prestaciones de cara a su manejo y la verdad es que nos está funcionando muy bien a nivel comercial, yo creo que vosotros le estáis dando muy buena salida. No obstante, antes de que hables de las inercias, de estas ampollas con otros productos de serie como Heredipo, como hemos dicho, de Lenda, me gustaría que me hicieras un resumen de cada una de ellas. Son dos, tenemos a Ultra Repair y tenemos a Ultrasign. Háblanos muy rápidamente de Ultra Repair. Ultra Repair es una ampolla que de cara a la aplicación requiere un tiempo de exposición y normalmente se posiciona como tratamiento después del lavado que nos va a trabajar el interior del cabello de una manera mucho más profunda por tener ingredientes activos mucho más tratantes o mucho más penetrantes, requiere de un enjuague para que el cabello no quede apelmazado ni quede tampoco chafado. Entonces estamos hablando de un tratamiento reparador que puede incluso sustituir la mascarilla o se puede sumar a la mascarilla para con ello aportar sobre todo una hidratación extra. Entonces, cuando yo normalmente doy la opción de que el Ultra Repair se pueda mezclar con la mascarilla, yo estoy pensando, pues vamos a hablar de un cabello muy grueso, de un cabello muy duro, de una melena con mucha cantidad de cabello, donde el producto a nivel de activos tiene la capacidad de reparar, pero necesito una base de acondicionamiento, necesito una base que me dé más facilidad en el peinado. Entonces, yo puedo aprovechar los activos combinados con los elementos como vehículo para facilitar el peinado y el desenredado y con ello, pues, llevo al largo del cabello con una sola ampolla. Y, de hecho, pues, resulta más económica y mucho más fácil de aplicar de cara al profesional. ¿Y UltraSign? Hablan de UltraSign. En el caso de UltraSign hablamos ya de la incorporación de brillo, de aminoácidos, de componentes, protectores, porque de hecho, pues, tiene polvo de diamante y tiene una serie de componentes que ahora explicaré los dos. En el caso, por ejemplo, de Shine, básicamente hablamos de un producto de protección durante el proceso térmico que, al mismo tiempo, permite que el cabello recupere las propiedades elementales. Las propiedades elementales del cabello son elasticidad, permeabilidad, resistencia y, sobre todo, brillo. Cuando un cabello sufre, cuando un cabello tiene una cadencia, lo primero que pierde, pues, es el brillo, es la elasticidad, por eso el cabello es más quebradizo y se rompe con mucha más facilidad y el cabello, pues, se hace poco permeable. De hecho, es poroso, todas las escamas se abren, con todas las cutículas y hace que el cabello se enrede con facilidad y todo, pues, se convierta, pues, en el círculo vicioso de cabello con frizz, cabello con encrespado, cabello con electricidad estática, cabello que necesita hidratación, que necesita reparación y, sobre todo, que necesita acondicionamiento. Pues, si te parece, yo te dejo, Fernando, que ya entres de lleno en las explicaciones de estas inercias. Yo me voy empezando sin 15 días en otro directo de Lendam, que esperemos que os podamos presentar algo novedoso, que ya os diremos, ya os diremos, yo no os voy a avanzar nada. Ahora os dejo con Fernando que os dirá estas fórmulas mágicas, estas sinergias que hay en diferentes productos de Care Series de Lendam con las nuevas ampollas Ultra Repair y Ultra Sign de Lendam. Fernando, todo tuyo. Muchas gracias. Pues nada, gracias a que llegan. Me quedo con ellos y os voy a explicar un poquito toda la dinámica de esta línea Recovery y también os voy a pedir que, sobre todo, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, tengo aquí a mi compañera Miriam, que en cierta manera nos va a ayudar a través de estos medios que tenemos de comunicación, pues me podéis transmitir esas preguntas y yo, en medida de lo que pueda, os iré contestando. Entonces, os pido, por favor, que si surge cualquier duda o tenéis cualquier tipo de pregunta, pues por favor, hacerla y mi compañera Mireia me las transmitirá y así podemos tener una conversación más amena. Bien, os voy a explicar un poquito cómo surgió todo esto. En cierta manera, lo hemos explicado en la introducción, nosotros buscábamos una vitamina, buscábamos un tratamiento reparador, buscábamos una protección y sobre todo buscábamos una alternativa al producto de acondicionamiento, al producto higiénico dentro de la peluquería. Nosotros en Lendam no disponíamos de una línea de ampollas, como normalmente hay muchas empresas que ya disponen de ellas. Y teníamos la necesidad de incorporar esas ampollas no por mera acción comercial, sino por la necesidad que hoy en día está surgiendo. Creíamos de que, bueno, de que en los días que corren, que la gente busca cada vez cosas más individualizadas. La gente busca productos que no sean a granel, porque hoy en día, pues las circunstancias hace que todo sea de usar y tirar, hace que todo sea exclusivo para cada cliente. Considerábamos de que el tratamiento individualizado era muy aceptado por el consumidor final. Esto hace años, el tema de la ampolla parecía como una cosa antigua. Entonces se veía que una ampolleta dentro de la peluquería era una cosa pues como de gente mayor que normalmente tenían un peinado tipo clásico. Esto no es así. El hecho de tú tener una ampolla, poderla abrir delante de la clienta y aplicarte ese elixir, este activo, exclusivamente para ella, no es antiguo. Es algo que le está cubriendo una necesidad porque le está aportando un tratamiento, pero al mismo tiempo le estáis dando al cliente una exclusividad que el cliente va a pagar a gusto. O sea, normalmente cuando tú le pones un producto en spray, en envase de 200, 300, 500, normalmente el cliente considera que pagar un dinero extra por algo que estáis compartiendo con muchas clientas parece que se siente como engañado. En cambio, este producto, abriéndolo en el cliente en el momento y aplicándolo, es algo individual, es algo especial. A todo esto hay que darle ya no tan solo pues este tipo de envase. También hay que darle algo, algo que pueda sugerir el producto de calidad en cuanto a fórmula, en cuanto a sensación, en cuanto a la transmisión de lo que es la aplicación del tratamiento y las sensaciones que vosotros podéis dar al cliente. Yo soy de la manera de pensar de que el precio de los servicios son la dedicación que vosotros le deis. En cierta manera, si yo tengo un producto que es un tratamiento y yo lo aplico como el que está tirando agua en la cabeza, realmente es difícil de cobrar. Si yo tengo un tratamiento y lo aplico, en cierta manera, con un masaje, con una terapia, montároslo como queráis, poniendo que si una música agradable, dándole un masaje, poniéndole vapor, poniéndole pues a lo mejor una toalla mojada en agua caliente, os aconsejo por ejemplo, si tenéis microondas en la peluquería, que hay muchas peluquerías que lo tienen pues para calentar leche y demás, pues me dejéis una toalla, la metéis dos segundos en el microondas, tan solo dos segundos o tres segundos y agarráis esa toalla caliente porque pilla temperatura súper rápido, la envolvéis con una toalla cálida, caliente, al igual que se hace en barbería y es súper agradable para reblandecer y para abrir el poro, en el cabello también tiene su virtud. Entonces vosotros os podéis montar esa terapia. Hemos trabajado en el tema aromaterapia, nosotros estamos trabajando con leche de coco, con madera de sándalo, con flores como lirios salvajes del campo y estamos trabajando con una serie de ingredientes naturales en las esencias, en los perfumes para que el cliente reciba y se le transmita una sensación agradable durante el proceso. Nosotros tenemos una línea que es la línea de moringa que muchos conocéis porque es un aceite que es muy popular entre todos nuestros clientes, que el aceite es bueno pero el olor realmente hace que el producto se venda mucho más. En esa filosofía que tenemos en Lendam de que para nosotros los perfumes son importantes, hemos trabajado toda esta línea. Esta línea posee perfumes que atraen los sentidos de la clienta mientras tú lo estás aplicando. Cuando tú pones calor o pones una toalla de vapor o utilizas un vaporal o utilizas cualquier elemento que intensifique más el perfume, el cliente notará esa terapia, esa aromaterapia. Y eso yo os lo voy a aconsejar porque no se trata de aplicar un producto, se trata de sacarle las máximas prestaciones al producto y las máximas prestaciones son la parte tratante, la parte hidratante, la parte higiénica y la parte de confort. Con esas partes todas juntas vais a conseguir que el cliente se sienta especial, se sienta cuidado, se sienta animado y en cierta manera pues es lo que yo creo que a todos nos gusta, que cuando vamos a un lugar y estamos pagando un dinero porque nos hagan un servicio de tratamiento no tan solo notemos el beneficio del tratamiento del producto sino que también notemos vuestra experiencia, vuestro trabajo y vuestra aplicación. A nadie le amarga que le hagan un buen masaje en el lavacabezas, a nadie le amarga que le hagan un buen servicio de tratamiento. Y yo creo que esto es algo que los peluqueros tenemos que trabajar porque ellos en casa lo harán de una manera pero nosotros como profesionales siempre le daremos un plus y ese plus será aquello que después podréis cobrar con toda la tranquilidad del mundo. Vamos a mirar en cierta manera un poquito todo lo que sería la composición de tratamiento. Dentro de la composición por ejemplo hablando del retail que sería la ampolleta de reparación más intensa, tenemos vitamina E. La vitamina E nos va a aportar sobre todo un efecto antioxidante. Va a actuar eliminando los radicales libres y con ello va a contribuir a unificar todo lo que serían las estructuras celulares que por lo que sea pueden estar dañadas, pueden estar porosas o pueden estar sensibles. En cierta manera la vitamina E nos ayuda a reparar toda la hebra, toda la estructura celular capilar. Luego tenemos el extracto de células madre que nosotros extraemos de la semilla del algodón. Las células madre extraídas de la semilla del algodón nos van a aportar sobre todo reparación, nos van a aportar una recomposición estructural y nos va a permitir establecer divisiones o cadenas de células. Nos va a recuperar la hebra y nos va a permitir engordar el cabello frágil y sensible. Por lo tanto cuando estamos aplicando el REPET estamos reparando, aportando aquella composición celular que el cabello necesita durante el proceso de recuperación en su estructura cuticular o capilar. Luego tenemos las ceramidas. Las ceramidas, pensar que nosotros dentro de nuestra piel tenemos una serie de anejos cutáneos. Dentro de los anejos cutáneos tenemos las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Tanto la glándula sudorípara como la glándula sebácea van a desarrollar un segun o una grasa natural que van a establecer un pH en la piel evitando la disecación, evitando la descamación y al mismo tiempo contribuyen indirectamente en el cabello fortaleciéndolo o imbricándolo en una película protectora contra la humedad, contra el sol, contra la fricción, contra cualquier agente físico, químico o atmosférico. Por lo tanto, es totalmente necesario que nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello tenga una película protectora durante su proceso natural de crecimiento. Cuando una persona tiene alteraciones epidérmicas, bien sean por insuficiencia, grasa o por exceso, normalmente siempre se producen alteraciones. Las ceramidas normalmente tienen la capacidad de regular el pH, ayudan a restablecer sobre todo el pH natural del manto hidrolipírico, ayudando pues obviamente a permitir el equilibrio cutáneo tanto en el cuero cabelludo como en el cabello. Por lo tanto, las ceramidas son muy, muy, muy aconsejadas sobre todo para cabellos que tienen tintes, para cabellos que tienen mechas, que son normalmente alteraciones químicas que actúan directamente eliminando esa película protectora por el exceso alcalino o por la reacción química que reseca, que astringe totalmente nuestra capa protectora natural. Por lo tanto, no tan solo estéis poniendo una ampolla que va a fortalecer y va a restablecer las estructuras capilares a nivel de la cutícula, a nivel del tallo, a nivel de la fibra, sino que también esta ampolla posee aceites, que son las ceramidas, que ayudan a recuperar y a estabilizar el pH natural. Y por último, otro de los componentes que tiene el REPER es la provitamina B5. La provitamina B5 está muy presente sobre todo en la betaína, en la caña de azúcar y en una serie de elementos que son filmógenos y que actúan como protectores de las radiaciones, tanto solares como ultravioletas, que normalmente pueden alterar y que pueden modificar incluso las coloraciones de nuestro cabello. Por lo tanto, la provitamina B5 ayuda a normalizar el crecimiento celular y ayuda como elemento filmógeno a proteger de cualquier tipo de radiación que pueda alterar el color o la estructura celular de nuestro tallo. Esos serían los cuatro elementos básicos que contiene la ampolleta REPER. Os explico, la ampolleta REPER la vamos a utilizar siempre después del lavado. Siempre vamos a aconsejar el champú adecuado a la característica de cada cabello, que bien puede ser si se peina liso, un champú para cabello liso, si tiene color, un champú para cabellos coloreados, si necesita reparación, pues un champú para que tenga queratina para aportar reparación. Y entonces siempre vamos a buscar, siempre vamos a jugar con la línea CAR SERIES y vamos a buscar el champú como producto inicial para que luego la ampolla pueda aportarle el efecto extra. Tal como os he comentado, si el cabello es corto, le aplicaremos directamente la ampolla sustituyendo a la mascarilla. Pero si el cabello es largo, es grueso y hay mucha cantidad, siempre va a venir mejor el combinar esta ampolla con una mascarilla para que actúe de vehículo acondicionador, facilite el reparto y permita el desenredado con lo que sería la proporción exacta desde la raíz a la punta de lo que serían los activos de la ampolla. Por lo tanto, en este caso, sobre todo para cabellos gruesos de mucha cantidad y de cabello largo, vamos a aconsejar siempre la sinergia de lo que sería el ultra repel con la mascarilla CAR SERIES, que se adapte mejor a cada una de las características del cabello. Vamos a hablar ahora del SHINE. Primero hablamos de composición y luego os hablaré un poquito de la combinación y de las sinergias. Vamos a hablar del SHINE. El SHINE es una ampolla que, no por ser menos reparadora, es menos importante para el cabello. Nosotros podemos elegir entre lo que sería el tratamiento sintomático o el tratamiento profundo. De hecho, por ejemplo, pensar que si una persona está enferma, a veces se toma una pastilla para quitar los síntomas y otras veces va al médico para que le haga un tratamiento para que le actúe a nivel genérico en sus problemas, digamos, más generales. Entonces, yo aquí tengo como el tratamiento sintomático para quitar los síntomas de falta de brillo, de falta de hidratación, de mala peinabilidad, en cierta manera de volumen. ¿Por qué no? Porque el SHINE da volumen. Y otra cosa sería el tratamiento más profundo que sería el caso de la repella. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo el SHINE, puedo notar que parece que sea más buena esta. Pero pensar que hay veces que hay cabellos con falta de volumen, que un exceso de nutrición, un exceso de reparación, hay cabellos que los puede dejar un poquito desmayados. Entonces, necesito una reparación más superficial. Necesito un efecto que me aporte volumen, que me aporte brillo, que me aporte una buena sensación cosmética, pero que no me haga una reparación tan profunda, porque el cabello a lo mejor no lo necesita. Entonces, vosotros lo que tenéis que valorar es no si esta es más buena o esta es más tratante y esta es menos, sino cuál es la condición dependiendo de la característica del cabello. Esto es como, por ejemplo, cuando voy a realizar una permanente. Cuando voy a hacer una permanente, tengo el líquido 0 y el líquido 2. Y no en todos los cabellos tengo que poner el 0 ni el 2. Siempre voy a elegir el líquido adecuado químicamente en su fuerza, dependiendo de la característica del cabello. Entonces, yo lo que quiero que entendáis o veáis es de que yo sé que la mayoría de cabellos requieren la reparación, porque a día de hoy con las técnicas moda que se llevan, que todas llevan de coloración o llevan balayas y llevan mucha combinación química, conjuga mejor el tema reparación que no el tema de brillo. Pero también quiero que entendáis de que no todos los cabellos son así y que hay ciertos tipos de cabello donde va a funcionar mejor el shine que el repeal. Os damos para que elijáis la herramienta adecuada en el momento adecuado. Y esto, en cierta manera, es lo que tenéis que vosotros captar, porque en cierta manera nosotros lo que queremos daros es la mejor elección de producto, dependiendo de vuestra necesidad, dependiendo de vuestra clienta. Cuando hablamos de shine, estamos hablando de un producto que dentro de su formulación posee, por ejemplo, polvo de diamante. El polvo de diamante, para que os hagáis una idea, nosotros lo venimos trabajando dentro de la línea GLED como un elemento filmógeno, protector, térmico, que nos va a permitir, sobre todo, evitar que el cabello se caliente y que el cabello se estropee dentro de lo que sería el manejo o el uso de las planchas. Por lo tanto, shine, con polvo de diamante, va a ser la protección frente a la plancha, frente al hierro térmico o frente pues incluso a lo que sería el secador de mano. ¿Vale? Ventajas. Cuando nosotros utilizamos protectores térmicos, en muchos casos, hay productos que normalmente protegen pero no permiten enmarcado. El polvo de diamante está demostrado que protege térmicamente el cabello, pero te permite tanto poderlo trabajar en liso como enmarcado y su función protectora no va a determinar una forma de tipo de peinado, porque la mayoría de protectores térmicos ayudan en un efecto filmógeno peinado liso, pero cuando tú quieres hacer un marcado, a veces son componentes grasos o componentes que aportan en cierta manera un comportamiento en el cabello que dificultan el marcado. Polvo de diamante o shine te va a permitir ese marcado, te va a permitir esa forma y puede adaptarse tanto en cabellos con volumen como en cabellos sin volumen. Por lo tanto, es una gran ventaja que tiene nuestro shine respecto a otros productos que son a nivel de protección del mercado. Luego tiene también extracto de uva. El extracto de uva contiene péptidos que en cierta manera son antioxidantes, con lo cual va a ayudar a conservar y a estabilizar el color durante el proceso de peinado. Muchas veces cuando tenemos un color, vamos a decir, un color rojizo, un color cobrizo, un color marrón, suelen ser reflejos de una característica cálida que suelen ser inestables, sobre todo cuando se hacen trabajos técnicos a nivel de planchado o a nivel de secado con el secador de mano. Este producto no tan solo va a reparar, no tan solo va a dar brillo y volumen, sino que también gracias a los péptidos de uva vamos a evitar la degradación en la oxidación por cambios técnicos dentro de la característica del cabello. Por lo tanto, es una característica muy importante dentro de esta ampolla. También contiene aminoácidos, aminoácidos que ayudan sobre todo a contribuir este efecto antioxidante y lo más importante, aceite de jojoba. El aceite de jojoba sobre todo nos va a dar una hidratación. Pensad que dentro de los aceites hidratantes que aportan brillo, tenemos el argán que da muchísimo brillo y el problema del argán es primero el olor y segundo, aparte del olor, que la materia prima es muy fuerte y es muy difícil de encubrir ese olor, aparte del olor suelen ser demasiado pesados. Para peinar el liso iría muy bien, que era lo que estaba comentando antes, pero para peinar el marcado, cualquier producto que tenga argán dificulta mucho ese desarrollo. Se puede llegar a hacer, pero tienes que trabajarlo mucho, mucho, mucho el pelo. El aceite de jojoba te permite la hidratación del argán, el brillo del argán, pero sin el efecto secundario que estamos hablando a nivel térmico, sobre todo de forma térmica. Por lo tanto, es una novedad que vais a ver en muchos productos Lendam, porque es un aceite con el cual estamos apostando, sobre todo en el tratamiento de productos de cara a darle estabilidad de pH al cuero cabelludo y al cabello, y de cara, sobre todo, a dar un brillo natural y a facilitar la técnica del peinado. Entonces, pues bueno, de cierta manera va un poquito por ahí. Nos están preguntando si se pueden aplicar, sabemos que se pueden aplicar de forma individual, pero nos preguntan si se pueden aplicar las dos juntas. Sí, vamos a comentar todos los sistemas de aplicación que podemos llegar a hacer, ¿vale? Porque podemos hacer lo que sería una función intensiva o una función combinada. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos trabajar. Bien, vamos a poner el caso de una persona que tenga el cabello coloreado, ¿eh? Que tenga tinte, que tenga mechas. Yo voy a aconsejar, por ejemplo, el tratamiento a nivel de chapú. Voy a aconsejar el colorado. Si es un cabello coloreado que no representa, pues un problema en la estructura capilar. Vamos a poner de que es un cabello sano, fuerte, tiene color, color, pero no tiene excesiva porosidad, ¿vale? Entonces, en este caso utilizaremos como champú de mantenimiento para el color colorado. Yo podría utilizar como producto para potenciar el brillo y el efecto antioxidante la ampolla Shine. Por lo tanto, este sería el tratamiento individual para el mantenimiento del color. No requeriría más. Pero ahora vamos a poner el caso de que la persona no solamente tiene color, sino que además necesita una reparación porque tiene también mechas o tiene algún tipo de combinación con decolorante. Y el cabello, pues, o a lo mejor tiene colores muy claros, tipo súper aclarante y requiere de una hidratación extra. Quizás en este caso yo podría aconsejar este champú para mantenimiento en casa, pero en la utilización de la peluquería yo a lo mejor podría ir más a una línea de repair. La línea de repair contiene queratina y es una línea reparadora. Entonces es una línea como más profunda. Yo podría complementar la línea de reparación con la ampolla reparadora. Podría incluso intensificar la acción reparadora con la mascarilla si tuviera el pelo largo y tendría por un lado el activo, por otro lado el vehículo, ¿vale? Y por otro lado el producto higiénico. Independientemente, si yo a la hora de peinar quiero poner el Shine como ampolla de hidratación para el peinado, lo podría llegar a hacer. De esa manera ya pasaría de un activo a un intensivo. Entonces yo podría tener estos dos productos como una combinación activa, pero si incorporo esta ampolla en el proceso de peinado tendría una función intensiva. A la pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo en este momento, ¿puedo mezclar las dos ampollas en la mascarilla para no tener la que poner luego? El efecto es mejor pensar de que esta ampolla no se enjuaga. Esta ampolla se aplica y se peina directamente y el tratamiento queda en el cabello. En cambio este producto tiene unos activos que se tienen que enjuagar. Por lo tanto, a la pregunta de si se pueden combinar las dos, yo no lo aconsejo. Sí que es verdad que lo hemos probado y no pasa nada, pero no lo aconsejo porque este activo desaparece con el agua en el enjuague y estáis en cierta manera perdiendo la posibilidad de sacarle mucho más partido poniéndolo antes del peinado. Entonces, creo yo que sería más específico y sería mucho más funcional para el resultado final hacerlo por separado que no hacerlo juntos en este caso. Entonces aquí os lo voy a aconsejar de esta manera. ¿Te refieres entonces que añadiríamos en la mascarilla la ampolla Ultra Repair y luego para el acabado la Ultra Shine? Así que podemos trabajar en un mismo servicio pero no juntas mezcladas. Exactamente. Podemos trabajar las dos pero dentro de su dinámica de trabajo. Siempre Shine antes del peinado y siempre Ultra Repair antes del enjuague, después del lavado y antes del enjuague final. Entonces, de esta manera lo que vamos a conseguir es que el producto trabaje mejor y sea mucho más intensivo. ¿De qué manera podemos trabajar la ampolla? Veréis. Yo siempre aconsejo que se pese todo y que se haga con la ayuda de una báscula. Entonces, vamos a utilizar una cantidad de 100 gramos para un cabello largo. Si queremos hacer un cabello corto podemos poner la mitad del producto. Entonces, vamos a poner el caso de una combinación de una media melena. Entonces, vamos a hacer la combinación de 50 con media ampolla. Lo podéis hacer porque el producto, de hecho, se puede tapar y se puede hacer de esta manera. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, la cantidad. 44. Ahí. 50. Clávalos. Ahí lo tenéis. Y ahora voy a poner la mitad de una ampolla. Exactamente. Y el mismo tapón, ¿veis? Lo puedo tapar y este producto queda totalmente cerrado y se puede conservar perfectamente de 6 a 12 meses. No habría ningún problema. ¿Vale? Vamos a utilizar, por un lado tenemos la palita, ¿eh? Que es la palita que nos va a ayudar a mezclar. Ya tendríamos incorporado totalmente todos los ingredientes, todos los activos. Y ahora con la misma palita que por un lado bate, por otro lado nos sirve para extraer el producto y aplicar la cantidad y directamente al cabello poner lo que necesitéis. El producto. El producto de esta manera, lo que estamos consiguiendo es que el Geliri, pues sea, en el caso del Smart Base, una base de mezcla que nos va a intensificar la función del, en este caso, Ultra Repair. ¿Vale? Que es el producto que hemos estado trabajando. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera intensificar más el tratamiento, en vez de poner el Smart Base, puedo trabajar con una mascarilla, por ejemplo, de queratina. Entonces yo, en el caso de tener que trabajar la mascarilla de queratina, haría exactamente lo mismo. Yo pondría, en caso de cabello corto, como veis, 50 gramos. En caso de cabello largo, pondría, pues, el doble. Esta cantidad de producto la vamos a combinar o con una ampolla entera o con media ampolla, si ponemos menos cantidad. Esto lo vais a elegir un poquito vosotros en función del largo. Mezclaríais el Ultra Repair y siempre después del lavado, en este caso sería con el shampoo Dear Repair, aplicaríamos esta mascarilla con el activo Ultra Repair. Y de esta manera lo que vamos a conseguir, pues, es una supermascarilla recuperadora de la hebra y de la fibra capilar. Por lo tanto, es un poquito el consejo que os voy a dar. Si yo quiero acondicionar el cabello, pues, lo que voy a hacer, básicamente, es, antes de secar el cabello, después del enjuague de la mascarilla, vamos a poner el Ultra Shine. Y el Ultra Shine, pues, será la ampolla que nos enjuaga, que vamos a aplicar, pues, como último paso para la hidratación y para la reparación. Entonces, pues, bueno, es un poquito lo que yo os vengo a aconsejar. De cara a los clientes, si se la quieren llevar a casa, también incorporamos, pues, este sistema, que es fácil de trabajar. Y el cliente, pues, bueno, también le podemos utilizar estas ampollitas, si queremos aplicarla en el cuero cabelludo, para hacer una terapia a nivel de cuero cabelludo. En caso de que, por ejemplo, nosotros abramos el producto, ¿no? Abramos el producto y estemos utilizándolo, tenemos este sistema que viene dentro de su cajita, vienen dos cánulas de silicona con un taponcito. Entonces, esto me permite la aplicación del producto, de una manera así, directa, en el cuero cabelludo. Yo puedo hacer un masaje, pensar que el masaje va muy bien. Tanto una estructura capilar como una estructura epidérmica se compone de células. Lo que es beneficioso para la recuperación de la estructura de la hebra, de la característica de todo lo que sería la fibra capilar, también ayudará en pieles deshidratadas para recuperar y estabilizar el pH. Este producto no engrasa porque son aceites naturales y son activos que no engrasan y sí que son beneficiosos. Por lo tanto, yo aconsejo que cuando vosotros hagáis la aplicación, utilicéis directamente en el cuero cabelludo y luego deis una serie de masajes circulares, masajes de desplazamiento, ¿vale? O la palma de las manos, para que así se oxigene la piel, para que así se dilate el cabello, perdón, el cuero cabelludo. Pensad que cuando una persona tiene problemas de cabello, normalmente siempre la piel está rígida. Si vosotros tocáis un cuero cabelludo en una persona con problemas de caída, suele tener una piel que parece que sea súper fina y parece que estéis tocando más el hueso del cráneo que no la piel. Una persona que normalmente tiene problemas de grasa suele tener una dilatación y suele tener como una piel gruesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la capa lípida suele ser mucho más gruesa por la acumulación de células grasas, ¿no? Entonces, normalmente las pieles deshidratadas no tienen grasa y esa capa de lípidos, lo que sería esa tercera capa profunda, está casi inexistente y es necesaria, por lo tanto, el masaje, la oxigenación, el desplazamiento, siempre va a ayudar a la activación del riego sanguíneo y con ello contribuiremos a que los capilares sanguíneos alimenten directamente la raíz. Yo un día estaba hablando con un peluquero que no creía nada en los tratamientos capilares y a mí me dijo el peluquero, mira, yo no creo en los tratamientos capilares y yo no me creo que poniendo una ampollita aquí llegues a la raíz porque la piel es impermeable y la piel no te permite que la raíz llegue. Pensar eso es negarse a que una crema antiinflamatoria que tú te pones aquí en la pierna atraviese la piel y llegue al músculo, que es donde tienes el problema de la inflamación. Hoy en día existen productos activos que tienen la capacidad de penetrar y de llegar directamente al tejido interno de la piel. Estamos hablando de que la piel es el tejido más extenso, más grande de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un tejido vivo que también tiene como su propio ecosistema de todos sus elementos que le rodean y necesitan de aquellos tratamientos o aquellos tratos especiales para que la piel recupere la normalidad cuando hay alteraciones. Y es muy importante el masaje y es muy importante la aplicación de elementos que normalicen los anejos cutáneos o todos los elementos que rodean la vida del cabello, como son terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, como serían terminaciones a nivel de capilares sanguíneos. Y todo eso es muy importante. Entonces, nosotros como profesionales del cabello, que trabajamos cada día en el cabello que vive como parte de ese ecosistema de la piel, porque ahí es donde vive el cabello y donde está insertado, tenemos que tratar el cabello y tratar el cuero cabelludo. Y es importante masajearlo, hacer sentir bien al cliente y hacer que esos elementos que nosotros estamos incorporando en las fórmulas lleguen profundamente allá donde requiera un aporte extra el tratamiento. Y la verdad es que yo creo que con esta línea no solamente al cliente le estamos dando una reparación, porque está hecho para el cabello, sino que también le estamos dando una reparación indirecta al cuero cabelludo, porque también está hecho para respetar y acondicionar lo que serían los elementos básicos de la piel. En el caso del Repair es súper fundamental masajear y trabajar la aplicación. Y en el caso del Shine, no olvidaros de que no dejan de ser aceites que van a hidratar. Si el cuero cabelludo está seco, si el cuero cabelludo está deshidratado, también es muy arrojejable hacer un tratamiento en el cual el beneficio del aceite que tiene que dar brillo al cabello y que tiene que eliminar la porosidad, también acondiciona en el cuero cabelludo y establezca un pH lo más natural posible. Estamos trabajando siempre en pHs de característica natural. Tanto esta ampolla como esta se mueven al entorno del 5.5, que sería más o menos 5.56, que sería más o menos el pH natural que establece la piel en la mayoría de personas adultas. Como sabéis, el pH puede variar dependiendo de la edad. Los niños suelen tener un pH totalmente diferente a las personas mayores, pero normalmente el pH medio que solemos tener todas las personas con una piel sana suele moverse en torno al 5.56. Entonces ahí es donde trabajamos este tipo de producto y gracias a eso le damos las máximas prestaciones y el máximo resultado en los tratamientos. Nos preguntaban, ¿la ampolla Ultra Shine cómo se tendría que aplicar? Hemos dicho que la Ultra Repair la podemos aplicar en raíz y la Ultra Shine... La Ultra Shine es más para cabello, pero indirectamente si yo veo que tengo un cuero cabello deshidratado, la puedo aplicar también en raíz y extenderla hacia el cabello. De todas maneras, la Ultra Shine es más un producto de aquellos de trabajar, ya no a nivel de cuero cabello de desplazamiento, sino a nivel de cabello con masaje circular. Lo puedo incluso aplicar en zonas de cabello y ir trabajándolo con mis dedos en masajes circulares para ayudar a penetrar el producto hacia adentro. Y esos masajes circulares nunca se van enredando, sino se van peinando, siempre peinando. Y vamos a hacer las aplicaciones por coletas, vamos a aplicar el producto y al tiempo lo vamos a peinar siempre hacia abajo y lo vamos a trabajar así. Entonces esos movimientos van a facilitar sobre todo la penetración. Al tiempo, cuando yo froto, la fricción genera calor y la calor facilita la disolución de los activos y la penetración más profunda. Por lo tanto, Shine os lo aconsejo más en movimientos circulares, peinando desde la raíz hacia la punta. ¿Y recomiendas aplicarlo primero en las manos y extenderlo en el cabello o directamente en el cabello? Mejor. Más que nada porque yo siempre pongo el cabello entre mi mano, aplico el producto y al tiempo que lo aplico voy masajeando. Entonces yo lo aconsejo de esa manera. Más que nada porque así el producto no cae, no se pierde y lo vais trabajando. Entonces, si no chorrearía, porque estamos hablando de un producto que es líquido y se tiene que trabajar así de esa manera. Importante. Una pregunta que a lo mejor mucha gente se está haciendo. El cabello tiene que estar muy seco, poco seco, el cabello tiene que estar seco completamente. ¿Cómo tiene que estar el cabello? Después del lavado, se aconseja que yo seque el cabello siempre procurando, obviamente es un cabello que está seco y se va a enredar, siempre procurando no enmarañar el cabello con la toalla, sino siempre secar, poner la toalla y hacer lo que serían pequeños círculos. Yo tengo la toalla, entonces la toalla la pongo así y lo que voy a hacer es movimiento circular, bien, y luego voy alargando y voy escurriendo con la toalla siempre sin enredar el cabello. En el momento que yo he quitado la humedad del cabello, puedo aplicar el shine y puedo repartirlo por todo el largo del cabello, pero siempre voy a procurar no enmarañar. O sea, yo cuando lavo un cabello, normalmente que necesite hidratación, intento siempre hacerle un lavado casi circular, un lavado de espuma que yo digo. Intento enredarlo muy poco, no froto, digamos, entrelazando mis dedos, sino que intento siempre lavarlo en movimiento circular descendente, desde arriba hacia abajo. Entonces, de esa manera yo intento no enredar el cabello. Esto es como cuando estáis lavando una peluca, una peluca no la podéis enmarañar. ¿Por qué? Pues porque suele ser un cabello que tiene mucha sequedad, porque no es un cabello, digamos, no es un cabello, es un cabello natural, pero no es un cabello que tenga su grasa y tenga su naturaleza, entonces siempre tengo que procurar lavarla siempre peinando. Pues cuando yo tengo un cabello que tiende a enredarse mucho, que tiende a estropearse, yo no puedo frotar fuerte, porque el cliente suele tener la cabeza rígida y le suele hacer daño. Siempre movimientos circulares, movimientos súper relajantes y siempre hablamos de trabajar con lo que sería cucharilla en las manos para generar espuma y cuando genero esa espuma estoy dando un lavado burbujeante. Entonces yo al cliente le vendo por un lado el lavado profundo o el lavado higiénico y por otro lado el lavado de masaje. Es súper, súper, súper agradable que te laven el cabello en masaje, sobre todo cuando tienes el cuero cabelludo rígido, que suele tocarte así, te duele el cuero cabelludo y parece que te duela el pelo. Entonces pensar que en ese caso habría que trabajarlo así de esa manera. Nos quedan los últimos minutos y nos preguntaban si después de un alisado qué ampolla podríamos utilizar. Buena, buenísima pregunta. Podemos utilizar las dos, pero yo la que voy a aconsejar más, por ejemplo, de cara a que el cliente, por ejemplo, después de un alisado se va a pasar la plancha y demás, normalmente voy a aconsejar más la Sharm, ¿vale? Porque es una ampolla protectora térmica que me va a venir muy bien para establecer un pH. Pensar que normalmente los alisados son productos que tienen que ponerse neutralizantes y luego después del neutralizante no se pueden poner según qué productos porque pueden interferir las propiedades. Sharm no interfiere las propiedades porque aporta el mismo pH natural y sí que va a dar una protección extra que de cara al planchado iría muy bien. Y la aplicaríamos después de lavar cuando vamos a secar. Ya cuando has acabado el neutralizado. Si tú, por ejemplo, estás haciendo un alisado, tú no puedes interferir dentro de los pasos de cualquier alisado químicamente con otro producto. Una vez ya es neutralizado, antes de lo que sería el proceso de peinado, es cuando pondríamos, por ejemplo, la ampollita y es cuando haríamos la protección y daríamos una hidratación extra. Luego el repein se podría poner pasadas 48 horas como con cualquier alisado. Pero el repein siempre se va a poner antes del lavado y evidentemente no encaja dentro del proceso del alisado. Para el caso de la permanente, por ejemplo, para el rizos también sería igual. Después del neutralizante se puede poner el shine y se puede proceder a poner cualquier fijador y la verdad es que quedaría muy bien. De hecho, nosotros estábamos estableciendo incluso que si alguien quiere trabajar un método Curling, Shine, como incorpora aceites naturales que no son siliconados, se puede utilizar dentro de una metodología Curling. Puedo utilizar, por ejemplo, el shampoo de Moringa, que no lo tengo aquí, o el D-Repair, que también es un shampoo que pueden bajar muy bien, y puedo utilizar también Shine o puedo utilizar un fijador natural que no tiene siliconas y que no tiene alcohol, como por ejemplo sería el Cura, que tenemos dentro de la línea Pro-Line. Entonces, por ejemplo, Shine se puede incorporar dentro de una metodología Curling. ¿Y con qué frecuencia utilizarías la ampolla Shine? Shine cada vez que vayamos a peinar no tiene ningún efecto secundario por una utilización muy frecuente, siempre, obviamente, después del lavado. Entonces, se entiende de que si el cliente no se ha lavado el cabello y se va a peinar, no se pondría el shine. O sea, siempre, cuando vayamos a peinar después del lavado, se puede poner, porque es una hidratación extra que se suma a lo que sería el proceso protector de peinado. ¿Alguna otra pregunta, Miguelia? ¿No? Pues nada, básicamente esto es lo que os queríamos explicar. Os agradecemos enormemente que hayáis estado aquí. Por mi parte, pues creo que más o menos ha quedado claro todo lo que es el manejo y la importancia de este tratamiento dentro de nuestro salón y la posibilidad de negocio que le podéis dar a este tipo de ampollas. Así que nada, me alegra de que estéis ahí, estoy a vuestra disposición, como sabéis siempre, y por mi parte, pues nada, agradecido. Y os espero dentro de 15 días y os prometo que la novedad que viene es súper, súper importante. Tenemos un nuevo producto en la línea Plex que no os va a defraudar. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y estamos a vuestro servicio.